Bueno, vamos a en esta sección, la 6.6, que fue donde nos quedamos en clase. Vamos a continuar. El tema de hoy son gráficas amortiguadas. Antes de comenzar la clase formalmente, les deseo que estén todos bien, que mantengan fuertemente el distanciamiento social, porque es el método mejor para esta situación que se puede empeorar. Ya habíamos discutido nosotros la distribución exponencial, y la distribución exponencial, pues modera muy bien este fenómeno y no nos complace decirlo, ¿verdad? Que modera bien este fenómeno. Vamos a repasar lo siguiente. El valor absoluto de x es menor o igual que b, ¿verdad? Entendiendo que b es positivo porque el valor absoluto de un número es no negativo. Si y solo si, ¿verdad? x está entre menos b y b. El ejercicio que queremos hacer hoy es hacer la gráfica de f de x igual a x seno de x. Es una función amortiguada. Pues entonces vamos a repasar la función y igual seno de x, que es la siguiente, habíamos discutido en clase. Seno de 0 es 0, seno de pi medio es 1 y es su máximo, seno de pi es 0, seno de 3 pi medio es menos 1, es su mínimo, y seno de 2 pi es 0. Obviamente tiene un periodo de 2 pi. Así que vamos a comenzar con la siguiente, repasando lo siguiente. Hay que repasar que la función seno es acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que el valor absoluto de seno de x es menor o igual que 1. Lo hemos visto, está el máximo es 1 y el mínimo es negativo 1. Por lo tanto, quiere decir que ya está entre menos 1 y 1. Nuestra expresión es x seno de x. O sea, que nos falta esta x, hay que multiplicar todo aquí por x. Menos x es menor o igual que x seno de x menor o igual que 1. Perdón, que 1 no, que x, pues multiplique por x. Mis disculpas, ahí lo arreglamos rapidito. Y ya tengo que mi función x seno de x está entre menos x y x. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo podemos tratar de hacer esa gráfica? Subimos por aquí, ¿verdad? Ya tenemos que nuestra función está entre menos x y x. Y estas líneas que he dibujado aquí, esta es la línea de y igual a x, función identidad. Y esta es la línea y igual a lo opuesto de x. Considerando nuestra función seno, vamos a añadir aquí lo siguiente para que lo veamos. La función se extiende por aquí. La función se extiende por aquí. Dame arreglar aquí para poder escribirla encima. Y así más o menos. Aquí más o menos va a estar menos pi medio. O sea que ya aquí va a ser menos 1. O sea que más o menos así. Vamos a arreglarlo un poquito. No me gusta que se haga tan mal. Vamos a gelarlo bien, perdónenme. Ya nos hemos esforzado mucho. Vamos a ver que esto quede bastante bien. Ahora sí. Entonces por aquí más o menos va a estar menos pi medio. Menos pi medio. Y ahora vamos a hacer nuestra tabla de valores. Pues cuando es menos pi medio, claramente es menos 1. Cuando es 0, es 0. Cuando es pi medio es 1. Y cuando es pi, es 0. Ahora tenemos que hacer nuestro cálculo de x seno de x. Ah, pues observe bien. X seno de x. Hay que multiplicar estos valores. Es decir, menos pi medio. Hay que multiplicarlo por menos 1. Y eso nos va a dar pi. Medio. Pi medio. 0 por 0 es 0. Y ahora tengo pi medio por 1, que es pi medio. Porque 1 es elemento de identidad. Pi medio. Y por último, pi por 0, que es 0. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Para ir generando como que el algoritmo. ¿Cómo es que se va viendo esto? Ahora tenemos los siguientes pares ordenados. Cuando es menos pi medio, la función x seno de x es pi medio. Menos pi medio, la función es pi medio. Yo míralo aquí. Pi medio. Más o menos hay. Cuando es 0, la función es 0. Estamos aquí. Cuando es pi medio, la función es pi medio. Estamos aquí. ¿Estamos? Al momento, esa es la gráfica que tenemos. Esto se pega aquí mucho. Yo lo voy a agrandar un poquito para que se note. Pero no es así. Yo ahora mismo lo voy a presentar a una gráfica mejor. ¿Estamos? Ahora, cuando sea pi, que más o menos es por aquí, la función vale 0. Y cuando sea menos pi, que está más o menos, creo que a distancia como por aquí, va a ser 0. Por lo tanto, la curva, como que aquí se vuelve y se dobla, y vuelve y pasa por aquí. Y aquí vuelve, la como que dobla aquí y pasa por aquí. Y por eso es que se dice amortiguada, porque ya queda entre medio de estas dos. Y si seguimos, ella va a extenderse por acá. En 2pi va a chocar en 3pi medio va a tocar la línea y así sucesivamente. Ahora le voy a enseñar una gráfica bien dibujada, porque yo no la puedo dibujar tan y tan bien. Y aquí la tenemos. Observe la gráfica aquí, bien bonita, que fue exactamente lo que yo hice. Lo que pasa es que es bien complicado hacer este tipo de gráfica. Eso es una gráfica, de una función amortiguada. Con eso, ¿verdad? Concluimos esta parte. Les voy a dejar un ejercicio aquí para práctica. Yo les puedo pedir, ¿verdad? Que hagan este ejercicio. Hacer la gráfica. De f de x igual a e a la x por coseno de x. Vamos a hacer esa gráfica y la discutiremos en el foro una vez estemos ya establecidos en la clase virtual en modo. Muchas gracias. Hasta ahí está nuestra primera clase del día.